¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos ya con los tutum. Y aquí no hay salida. Joder, tío. Bueno, no sé si flanquear o no, la verdad. No me voy a perder. Hay otra llave aquí. Vale, dos llaves. No, sí voy a flanquear, sí voy a flanquear. Slender, ¿dónde estás? Quiero verte. No me das miedo. Digo yo, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Por aquí hay salida. Llegamos a una esquina. Aquí no hay nada. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Eh, no. Nope. Ey, por aquí. Sí. Aquí puede haber algo. Sí. No, no hay nada, tío. Nada por aquí. Nada por allí. Ojalá me ponen más de los nervios. La música, tío. Que el Slender en sí. ¿Pero qué? No hay nada aquí. Qué aburrido. Qué aburrido. Eh, otra llave. Bien, ya van tres. Bien. Me da la ligera impresión que por aquí ya viene. Oh, la gran estatua, tío. De la libertad. Ey. No, ¿pa' qué tiro esto? No, 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 no. Filipo ya soy, tío. En fin, no sé cuántas tengo. Pero acabo de perder uno a los gilipollas, tío. Eh, otra llave. Sí. Venga, cuatro. Uf. Puta musiquita de mierda, tío. Señores. Slender, who are you? Show to me. Me cago en tu puta madre. ¿Dónde estás? Oye, por aquí ya he venido. Hostia, chaval. Joder, tío. Joder, puta, tío. Qué susto me dio, tío. Joder, nunca me había asustado con el puto Slender, tío. Venga, cinco. Clote la inco, cabrón. Ahora ya me da igual si me pillas. Ya tengo las cinco. Joder, tío. Qué susto me dio, chaval. Gilipollasos, tío. Ay, me pica. Me pica. Oh. Ahora no me ha asustado este puto, eh. Pero antes sí, tío. Me dio un susto. Cago en su puta madre. Pues estás todo más oscurillo, ¿no? Ya que hay puertas, yo no las puedo abrir, ¿no? No. Otra vez aquí, tío. Qué gracia me hace, tío. El puto susto que me dio, tío. Lo voy a poner de portada y de guay. ¿Dónde estás, hijo de puta? Hijo de puta, tío. Tío. Todo es igual, tío. No sé si he estado aquí o no. Mira la luna, que... Joder. Hostia, ahí lo viene. Ahí lo viene. Déjame en paz, madafaka. Me voy a poner para el mismo sitio, ¿no? Sí. Vamos a hacer el... Hostia. Vamos a hacer el a 10-14. Me quieren joder psicológicamente con la canción, pero... Va a ser que no. Digo, con la musiquita. Y voy para esta ca... Para la otra. Hostia, tío. Además, mira. Voy a poner aquí una mierda de estas. Uy. No me has asustado que lo sepas, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos. Cinco llaves de 10 que vamos a hacer, ¿no? Es lo que hay. Bueno, tíos, la verdad. Muchas gracias por estos 700 subs. Tenía 700, como os digo. Me han quitado uno. Hace un rato, no sé por qué. Así es YouTube. O uno de vosotros que se ha escackeado. Pero bueno, no pasa nada. Yo los subo igual, que son 700 igual. Y ya está. Venga, pues hasta otra. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós. Chao.